Aprendimos a quererte Que es de la histórica altura Donde el sol de tu labura Le puso un cerco a la muerte Y a ti te queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Yo mandarte llevar Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Y aquí te queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Yo mandarte llevar Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con el fidel te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara En tu querida presencia Que he llegado de tu querida hus Generation Que he llegado de la clara Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara